Cámaras que recomiendo para gente que quiere empezar con la fotografía. Primero que nada, hay que ver la diferencia entre los tipos de cámara. Voy a hablar de tres y solamente voy a decir los pros y los contras que pienso que tiene cada uno. Hay que recordar siempre que el fotógrafo no lo hace la cámara. Hoy por hoy, uno puede tomar fotografías fantásticas hasta con un celular, pero si de verdad quieres aprender sobre fotografía, te recomiendo encontrar una cámara que te deje utilizar el modo manual para que puedas tener control absoluto de lo que estás haciendo. Cámaras mirrorless. Lo mejor de estas cámaras es que son ultra ligeras, compactas y portátiles. Te van a dar súper ultra alta calidad de imagen y tienen lentes intercambiables, a menos de que compres una que tenga lente fijo como este. Al tener lentes intercambiables, puedes ir evolucionando tu equipo poco a poco. Cuentan con algo que se llama visor electrónico o electronic viewfinder. Y lo que hace es que tú puedes ver a través de la cámara cómo va a quedar expuesta la imagen desde antes de que la tomes. Los contras. Las mirrorless son cámaras generalmente caras. Aunque sean compactas, portátiles, no siempre van a ser resistentes como otro tipo de cámaras. Al principio pueden ser ultra intimidantes porque tienen un chorro de controles en el menú, botones, opciones. La batería normalmente no dura lo mismo que otro tipo de cámara. Y hay ciertos lentes que ya no las hacen tan compactas como habíamos hablado. Las cámaras DSLR, los pros, definitivamente la durabilidad. Aguantan mucho más que una cámara mirrorless. Te van a dar una muy alta calidad de imagen. Tienen lentes intercambiables, entonces también puedes ir mejorando tu equipo poco a poco. Tienen optical viewfinder o visor óptico. Y lo que es esto es que tú vas a ver a través de la cámara, cuando estás tomando la foto, lo que el lente exactamente está viendo, no como va a quedar la foto expuesta como en las mirrorless. Los contras es que generalmente son cámaras pesadas, bultosas y no son tan portátiles como lo que serían las mirrorless. También pueden ser cámaras muy intimidantes, pues tienen un chorro de controles, de menú, de settings, de botones. Y generalmente también son cámaras muy costosas, pero es mucho más fácil encontrar una DSLR más accesible que una mirrorless. Aquí te dejo unos ejemplos. Y por último les voy a hablar de lo que son las cámaras Bridge. Las cámaras Bridge tienen más controles que los point and shoot, pero siguen siendo point and shoot. Solo que la diferencia es que te permiten utilizarlas en modo automático, en modo manual o poner en modo manual solo ciertos controles. Generalmente viene junto el lente con el cuerpo. No tiene lentes intercambiables, pero por lo normal cuentan con un zoom bastante decente. El pro mayor es el precio. Es una muy buena opción si quieres empezar con la fotografía, pero todavía no quieres invertir tanto dinero.